Cuando no tenía nada de ser, cuando tuve la ausencia esperé Cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé Cuando llegó carta al abril, cuando escuché a Pris baile Cuando lo cogí yo en textil, cuando me pusieron alas volé Cuando me llamó, allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré, me perdí, cuando te vi, me nace Cuando me llamó, allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí ¡Ayí, ikadúmá! ¡Om, mamá, xayan, xayan, ayí, ikadúmá! ¡Yayán, xayán! ¡Ayí, ikadúmá! Cuando tu serás sin fin, se quere, cuando tuve fin, cuando tuve coraje, liguei. Cuando llego a ti, cuando vi salas que te danse, cuando un olio brindió, estoy feliz, cuando crié hasta fui él. Cuando me llamó, yo creí, cuando te volví, estaba aquí, cuando te laje, me perdi, cuando vi você, me apaixoné. Cuando me llamó, yo creí, cuando tuve coraje, cuando tuve coraje, cuando tuve coraje, cuando tuve coraje, cuando tuve coraje. Cuando tuve coraje, 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 cuando Muchas gracias, bendiciones para ustedes.